Muy buen día para todos. Hoy, 4 de diciembre del 2021, damos inicio, siendo las 9.30 de la mañana, a la sesión plenaria ordinaria correspondiente del día de hoy. Señora secretaria, sirva de llamar a la lista y verificar el corón. Buenos días para todos y todas, para los invitados. José Conelio Hernández. Milisa, muy buen día para usted, para Pilar, para mis compañeros de fidelidad y fidelizas, para los funcionarios que hacen presencia del día de hoy a esta sesión, para las personas que se conectan en las redes sociales, bienvenidos. Un cordial saludo al personal delegado de educación, doctor Andrés Muñoz. Bienvenido. Y a los demás invitados el día de hoy a esta sesión. Hoy, 4 de diciembre del 2021, en sesión plenaria ordinaria, José Cornelio Hernández, Partido Liberal Colombiano, presente. Darley Patricia Caicedo, Camilo. Buenos días, Melisa. Buenos días, compañeros de fidelizas. Saludando a nuestro delegado de personalidad de educación, doctor Andrés, bienvenido. Y saludando a cada uno de los funcionarios que ya están conectados y los que vienen en camino para esta importante sesión. A todas las personas de Secretaría de Educación, del DIL, del DADER, del Colegio Antonio Villavicencio y a todos los engativeños que están conectados a esta hora. Darley Patricia Caicedo, Camilo, presente. Dando gracias a Dios por este día. Lilia Bella Bojaca. Iván Darío Castiblanco, Molano. Iván Darío Castiblanco, presente. Con los buenos días para todas y todos. Saludando a los compañeros el día de hoy, a los invitados a la sesión y obviamente a las personas que nos acompañan por nuestras redes sociales. Iván Darío Castiblanco, presente. Belisario Neida Páez. Belisario Neida Páez, presente. Un cordial saludo a todos los compañeros de la corporación, a los invitados y a los que se conectan a diario por nuestras redes sociales. Presente, muchas gracias. Fabián Mauricio Peña, sedano. Lina Pinsonarias. Buenos días, presidente. Lina Pinsonarias, presente. Un saludo especial a las entidades que nos acompañan, a la Secretaría de Educación, al Dile, Contraloría, Personería, Comunidad que nos sigue. Lina Pinsonarias, presente. Fidel Ernesto Poveda Gómez. Fidel Ernesto Poveda Gómez, de la Colombia Amara, Unión Patriótica, Movimiento Alternativo Indígena y Social. Por el pacto histórico presente, hoy 4 de diciembre de 2021. Saludamos a la administración convocada, antes que toda la ciudadanía que nos sigue, nos seguirá, a la Junta Administrador local, a usted, señora secretaria. Jessica Lorena Rodríguez Delgado. Jessica Lorena Rodríguez Delgado. ¿Escuchan? Sí, señora. Gracias, qué pena. Estaba con el micrófono cerrado. Jessica Lorena Rodríguez Delgado presente. Muy buen día para todos y todas. Un saludo a ti, Melisa. A mis compañeros de iglesia de iglesias, a los convocados para la sesión del día de hoy. Por supuesto, a la comunidad que nos viene, nos escucha a través de las redes sociales. Buen día. Ana Elsa Torres Melo. Buenos días, Melisa. Ana Elsa Torres Melo presente. Un saludo para todos y todas. Para los invitados, un saludo especial. Y para la comunidad que nos sigue a través de las redes. Presente. Lilia Bellavoz acá. Pablo Emilio Molano Jiménez. Una excelente mañana. Pablo Emilio Molano presente. Saludándoles hoy, sábado 4 de diciembre de 2021, en sesión plenaria ordinaria. Saludando a los honorables colegas, a ustedes, señorita secretaria. Como es de costumbre, a la comunidad gatibeña que nos sigue día a día a través de las redes sociales. Pablo Emilio Molano, Partido Centro Democrático presente. Fabián Mauricio Peña Sedano. Le informo, honorable presidente, que hay corón para la sesión del día de hoy. Contando con corón de sesión, sirva de leer el orden del día para su aprobación. Por favor, me registre. Registrar presencia de Iles y Ilesas, por favor. Ilesa Lilia Bellavoz acá. Presente. Buenos días para todas y todos. Un saludo muy cordial a toda la comunidad que nos sigue por nuestras redes sociales y a los servidores convocados y convocadas para la sesión del día de hoy. Muy importante para abordar el tema de la situación del día de Antonio Villavicencio. Lilia Abella, Partido Dignidad, Coalición Centro Esperanza, presente. Muy bien, Lilia. Por favor, leer el orden del día para su aprobación. Sábado 4 de diciembre del 2021, sesión ordinaria. Acta número 66, orden del día. Primero, llamado a lista de verificación del corón. Segundo, lectura de aprobación del orden del día. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, aprobación de acta. Quinto tema, predio Colegio Antonio Villavicencio. Como invitados, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público de ADEP. De la Secretaría Distrital de Educación nos acompaña Diego Alejandro Vargas, Germán Castañeda, de la Dirección Local de Educación de Engativa, Dile, el doctor William Pérez Alarcón y la profesional Carolina Peñuela. De la Personería Distrital de Bogotá nos acompaña el doctor Andrés Muñoz Suárez, personero delegado del sector de educación, quien nos acompaña de manera presencial. La doctora Claudia Marcela López, personera local de Engativa. De la Contraloría Local de Engativa, el doctor José Flores y Manuel Alejandro Gómez. Y del Colegio Antonio Villavicencio, está posiblemente por conectarse Víctor Beltrán, Gloria Pérez, Desi González, Miguel Pardo. Sexto, proposiciones y valios. Leído el orden del día, presidente. Cuarto. Muy bien. Leído el orden del día, se somete a consideración y aprobación de los honorarios de la corporación, los seguidores que estén de acuerdo con la aprobación del orden del día leído. Por favor, manifestarlo en el chat o por este medio. Yo aprobo el orden del día leído. Aprobo el orden del día leído. Aprobo el orden del día. Presidente, apruebo el orden del día leído. Aprobo el orden del día. Siguiente punto. Tercero, lectura de correspondencia. Tenemos el radicado 449, lo remite la veduría distrital. Distrital. Tu voz nos importa. ¿Qué sabes de la política de transparencia? En encuestas de conocimiento y percepción sobre la política pública distrital de transparencia, integridad y no tolerancia contra la corrupción, tu voz nos importa. Desde el 2018 y por 10 años hasta el 2028, la veduría distrital y las secretarías distritales, general y de gobierno, vienen impulsando la política pública distrital de transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción. Esta política tiene el objetivo de prevenir y mitigar el impacto negativo de posibles prácticas corruptas en el sector público, privado y en la ciudadanía. Es por esto que es importante contar con sus aportes diligenciando la presente encuesta. Lo anterior nos permitirá conocer tus opiniones y grado de percepción o conocimiento frente a la política, de tal manera que se puedan realizar acciones de mejora que permitan mayor participación ciudadana en la toma de decisiones de este importante instrumento de lucha contra la corrupción. Y adjunta en LinkedIn la encuesta. Con radicado número 450, se informa que fue remitido el día de ayer el proyecto de presupuesto del Fondo de Desarrollo Local de Engativá 2022 con 23 archivos adjuntos y ya fue remitido al Corredo de los Ediles y Edilesas de la Corporación. El radicado 451 lo remite el IDU, volante número 58. Señores, Junta Administradora Local de Engativá, referencia a contrato IDU 350 de 2020, construcción para la adecuación al Sistema Transmilenio de la Avenida Congreso, Eucarístico, Carrera 68, desde la Carrera 9 hasta la Autopista Sur y Obras Complementarias en Bogotá, Distrito Capital, Grupo 6, comprendido entre la calle 46 y 66. guías juntan y flyer de información. Se informa que toda la correspondencia ya fue remitida al Corredo de los Ediles y Edilesas. Muy bien, siguiente punto al orden del día. ¿Algún Edil en correspondencia quiere intervenir? No, manos levantadas, siguiente punto. Cuarta aprobación del acta, acta número 64, del 2 de diciembre del 2021, en sesión ordinaria. Me permito poner a consideración y aprobación el acta número 64, de sesión ordinaria, los Ediles que estén de acuerdo con aprobar esta acta 64, por favor manifestarlo por el chat o por este medio. Yo apruebo esta acta 64 con sus correcciones y modificaciones. Apruebo el acta 64 con correcciones y modificaciones, presidente. Apruebo acta 64, presidente. Apruebo acta, presidente, con modificaciones y correcciones. Apruebo acta 64, presidente. Apruebo acta, presidente. Apruebo acta, con modificaciones. Muy bien, apruebo el acta con sus correcciones y modificaciones. El favor es registrar Ediles que han hecho su ingreso a la sesión. Edil Fabián, Mauricio Peña Sedano. Fabián Peña presente. Buen día para todos y todas. Un saludo a mis compañeros Ediles y Edilesas, a la comunidad que se conecta a esta hora y a los invitados del día de hoy. Fabián Peña presente. Muchas gracias, presidente. Muy bien, Edil Fabián. Siguiente punto del orden del día. Quinto tema, previo colegio Antonio Villavicencio. Muy bien, esta sesión se programó para el día de hoy con un compromiso que quedó explícito en una reunión que tuvimos en el Antonio Villavicencio en días pasados, donde asistió la personería, Edil, la Secretaría de Educación, el colegio como tal, pero no hizo presencia, espacio público, que era fundamental en ese informe y que ya se iba a presentar mirando los avances del predio que está destinado para este fin en la organización en Gatibá 1 y 2, si no sé qué va a ser, señor terrenero, el terreno que fuimos a visitar no sabemos si ha sido ya entregado por el organizador, qué estrategia se va a utilizar, cómo avanza el proceso de esta entrega y otro tema adicional es la construcción de ese plantel en ese sector y de la construcción del nuevo plantel en la sede A. Entonces, por eso habíamos quedado con un compromiso de realizar esta sesión el día de hoy. Entonces, no sé si haría presencia, le voy a dar la palabra a la Secretaría de Educación, Melisa, y no sé si haría presencia ya los funcionarios del DADET. Edil del DADET finalmente el día de ayer no confirmaron y del Secretaría de Educación ya se encuentran conectados. ¿Por qué no pegamos una llamadita al DADET? Para ver si algún funcionario del DADET está conectado porque es fundamental que ellos estén en esta sesión. Precisamente se convocó porque el DADET no fue a la reunión que se programó en el colegio. Entonces, sería fundamental que ellos estuvieran presentes, pero mientras tanto vamos a hacer el contacto, a ver si hacen presencia, vamos a darle la palabra a los funcionarios de la Secretaría de Educación. Veo al doctor William Pérez. Bienvenido. Y a... Está levantando la mano Estefanía Quijano, Edil. Entonces, Estefanía, bienvenida a estas sesiones del día de hoy. Una vez intervenga, le damos la palabra al doctor William Pérez. Bienvenido, me alegra que esté presente en esta sesión. Bienvenidos. Entonces, Estefanía tiene la palabra. No se escucha, Estefanía. No se escucha, ¿Tiene problemas en la conexión? Doctor Estefanía, por favor, revisar el micrófono si no está abierto y no puede salir su voz. Mientras se vuelve a conectar, doctor William Pérez. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenido. A nuestros compañeros de nivel central, muchísimas gracias al doctor Andrés de Personería Muchísimas gracias. Pues, nosotros estamos acá cumpliendo con la convocatoria. Para nosotros es muy importante hacer el seguimiento pues, al proyecto. De todas maneras, para el conocimiento de todos los presentes y de los honorables ediles y edilesas, nosotros hemos realizado una respuesta al cuestionario enviado si no viene el DADED para que, si está bien, ustedes nos den paso para poder dar respuesta al cuestionario. Con esto, muchísimas gracias y quedo atento entonces a las indicaciones que nos den desde la JAL. Muchas gracias. 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 Claro que sí, doctor. Muy bien. Podemos proceder a darle respuesta al cuestionario mientras miramos si los funcionarios del DADED hacen presencia. Buenos días, ¿me están escuchando? Sí, señora. Ah, bueno, qué pena con usted, estuve un problema técnico. Mi nombre es Estefanía Quijano, soy arquitecta de la Subdirección de Registro Inmobiliario del DADED. Muy bien, bienvenida. Muchas gracias. Doctor William. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros desde la Secretaría de Educación nos encontramos muy pendientes de todo el proceso pues de los colegios oficiales. El día de hoy nos está acompañando de la Dirección de Construcciones Escolares nuestros compañeros Carolina Maoya, Diego Alejandro Vargas y Germán Castañeda. Ellos son arquitectos los cuales nos van a colaborar con la respuesta del cuestionario. Queridos compañeros, bienvenidos y los escuchamos. Se encuentra también la arquitecta Carolina Sánchez de la Dirección de Construcciones del Área de Gestión del Suelo. Buenos días. Muy buenos días, apreciado arquitecto Germán. Muchísimas gracias por estar acá y entonces de acuerdo al informe que más tarde les vamos a enviar al correo de la JAL procedemos a dar respuesta si te parece, apreciado Germán. Sí, hay unas personas delegadas, no exactamente nosotros, sino Diego y la otra persona que nombraste al principio y como apoyo estamos la arquitecta Carolina Sánchez y Germán Castañeda. No sé si la arquitecta Caro nos quiere hacer algún comentario, por favor. Sí, buenos días a todos. Bueno, pues gran parte del cuestionario que fue enviado había sido resuelto verbalmente en la última sesión que tuvimos hace aproximadamente 15 o 20 días. No sé, doctor Williams, si puedes ir leyendo que a mí me queda un poco difícil en este momento, estoy conectada desde el celular. Pregunta por pregunta y la vamos respondiendo con todo el gusto. En orden. Perdón, ¿sí me escucharon? Buenos días, ¿me escuchan? Sí, señora, sí, te escuchamos, arquitecto. Ah, bueno, ¿te parece que lo hagamos de esa manera, doctor Williams? Sí, por favor, adelantémoslo de esa manera, por favor. Listo, entonces, ¿podrías leer el primer punto, por favor, la primera pregunta del cuestionario? Ya, en la primera pregunta del cuestionario tenemos la siguiente, la siguiente solicitud. Un segundo que estoy abriendo la pregunta. dice, ¿en qué estado se encuentra el proceso de entrega del predio zona de sesión de la urbanización en Gativá 1 y 2 destinado para la construcción de la nueva sede del colegio Antonio Villavicencio? Esa es la pregunta. Gracias. Bueno, aquí preferiría darle la palabra a la Defensoría del Espacio Público, sin embargo, hago un pequeño contexto nuevamente para todos los que nos acompañan en la reunión y es que la Secretaría de Educación ha venido gestionando en coordinación con la Defensoría del Espacio Público estas zonas precisamente para, como bien lo mencionaban desde el principio, la construcción de una de las sedes del colegio Antonio Villavicencio. La Secretaría de Educación adelantó la solicitud ante el departamento con el fin de que el predio fuera entregado en la administración y poder inyectarle recursos una vez obtenido el predio. Entonces, digamos, en este sentido, teniendo en cuenta que está en cabeza de la Defensoría del Espacio Público, no sé si puedo cederle la palabra a Estefanía que nos pueda dar un contexto un poco más amplio del estado de la entrega del predio. Claro que sí, señora. Sí, muchísimas gracias. Como dice Carolina, efectivamente nosotros estamos trabajando conjuntamente con la Secretaría de Educación para tener todos los temas solucionados de este predio y poder hacer la entrega a la Secretaría de Educación. Bueno, les voy a comentar este predio, al igual que las zonas de sesión producto de esta urbanización, se encuentran incorporadas en el inventario de espacio público con un número RUPI. La urbanización está incorporada con el número 4287 y el predio del que estamos hablando con el número 42874. Sin embargo, esto se encuentra en un nivel preinventario, que es lo que quiere decir un nivel preinventario. en este nivel se registra la identificación de los bienes de uso público que no cumplen con los requisitos para pertenecer a los niveles de patrimonio e inventario y se someten continuamente a revisión técnico-jurídica para adelantar las acciones administrativas o judiciales correspondientes. Entonces, este nivel preinventario lo realiza la entidad para efectos de crear un código de urbanismo y tener un control futuro de la documentación con miras a realizar el respectivo seguimiento. Lo que está sucediendo con este predio es lo siguiente, desde que nosotros empezamos a trabajar con la Secretaría de Educación hemos adelantado una serie de acciones que están todas listadas en el radicado que respondimos el día de ayer a la personería y que respondimos también a la JAL, pero bueno, esa respuesta sí no ha llegado porque hasta ayer la sacamos y la sacamos por correo físico. Bueno, entonces les voy a contar rápidamente. Primero, el 22 de julio del 2021 se hizo una solicitud a la Secretaría de Planeación para saber cuáles son los planos urbanísticos vigentes y que confirmara esa incorporación dentro de la base de datos cartográfica de la Secretaría. También, mediante otro radicado el 28 de julio de 2021, se solicitó a la Superintendencia de Sociedades aclarar y remitir la certificación de estado y vigencia de la sociedad denominada Inversiones ARPRO-PRO-I, quienes aparecen como los titulares de la licencia y los encargados de hacer la entrega, material de estas zonas de cesión. A lo que la Superintendencia nos respondió el 25 de agosto diciendo que esta sociedad de inversiones ARPRO-PRO-I se encontraba en liquidación, en una liquidación voluntaria. Bueno, el 6 de agosto de 2021 la Secretaría Distrital de Planeación nos respondió el radicado que les comenté inicialmente diciendo que efectivamente había un plano urbanístico y estaba incorporado según una resolución del 2002, es decir, esta resolución se encuentra vencida, ya pasaron los términos en los que ellos debían hacer la entrega de las zonas de cesión. Entonces, con esa información nosotros procedimos a hacer el primer requerimiento al urbanizador ARPRO-PRO-I el 2 de septiembre de 2021. Adicionalmente, el 24 de septiembre solicitamos a la fiduciaria Bogotá, quienes son la fiducia encargada de este urbanismo copia de la escritura pública número 1004 de fecha 25 de abril de 2012 otorgada por la notaría 42 donde presuntamente estaban transferidas al distrito las zonas de cesión obligatoria de esta urbanización, pero entonces necesitábamos verificar que este documento existiera y que efectivamente se hubieran transferido estas zonas de manera por medio de la escritura. El día 20 de octubre la fiduciaria Bogotá nos dio respuesta al requerimiento enviando una copia física de la escritura mencionada donde se constató que efectivamente esas zonas de cesión producto de la urbanización fueron transferidas unilateralmente al distrito capital. Sin embargo, no se ha hecho la entrega material de estas zonas. Entonces, volvimos a hacer un segundo requerimiento al urbanizador el 26 de octubre de 2021 con copia a la fiduciaria Bogotá. No hemos recibido respuesta de ninguno de los dos requerimientos por parte de ARPROPROBI. Sin embargo, el día 9 de noviembre se recibió una comunicación por parte de la fiduciaria Bogotá donde se solicitaba ampliar el plazo de la respuesta hasta el 19 de noviembre. Nosotros, pasado ese tiempo y al ver que no recibíamos respuesta, iniciamos comunicación vía correo electrónico con la fiduciaria Bogotá. Ellos, digamos, nos han estado enviando unos documentos que no corresponden a esta urbanización, pero hemos mantenido como esta comunicación vía correo electrónico para lograr encontrar primero al urbanizador responsable que es ARPROPROBI y segundo, pues adelantar y agilizar este proceso de entrega material de las zonas de sesión. Estamos trabajando con la fiduciaria Bogotá, pero de no ser satisfactoria esa respuesta, se procederá a realizar un tercer requerimiento al urbanizador y a trasladar el respectivo informe técnico jurídico a la oficina asesora jurídica de la entidad, del DADEP, para que pues adelante las acciones que corresponden al caso. Es importante señalar que existe un documento de transferencia de las zonas de sesión que es la escritura pública, es decir, estas zonas ya están apropiadas del distrito capital, pero sin embargo eso no exime al urbanizador responsable del cumplimiento de sus obligaciones establecidas, sobre todo en el decreto 845 en el cual debe legalizar esa entrega mediante la entrega de material de las zonas de sesión. Entonces, bueno, eso es lo que hemos adelantado y esos son los inconvenientes que hemos tenido en el proceso de entrega de estas zonas de sesión. Muchísimas gracias arquitecta Estefanía. Vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta dice ¿Cuáles han sido las dificultades y o obstáculos para que el predio no haya sido incorporado a los inventarios del DADEP? Estefanía, adelante. Bueno, bueno, creo que un poco resumí la problemática ahorita en todo lo que les conté, pero la principal problemática es que el urbanizador responsable no nos ha dado respuesta aún y nosotros como DADEP debemos surtir un proceso antes de iniciar bien sea una acción judicial contra el urbanizador o realizar la toma de posesión de las zonas de sesión. Entonces, pues debemos surtir ese debido proceso con los tres requerimientos y manteniendo conversaciones con la fiduciaria Bogotá a ver si podemos pues, digámoslo así, adelantar esta entrega por las buenas. Esa es... Muchas gracias. 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 La siguiente pregunta es ¿cuál es el tiempo prudencial que se tiene por parte de la Secretaría Distrital de Educación para realizar los estudios, diseños y construcción de la nueva sede? ¿Quién me colabora con la respuesta? ¿Diego? ¿Arquitecto Diego o quién me colabora con la respuesta? Doctor William, sí, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, arquitecto, bienvenido. Muy bien, señor, gracias. Doctor William, déjeme ya me pongo en contacto con la persona encargada del proyecto y ya les doy información al respecto. Que verá con ustedes. Muchas gracias. Digamos que dependemos, como lo hemos venido mencionando, si bien ha sido un trabajo bien importante para lograr la entrega de la sesión pública, aquí hay dos factores importantes y es que a partir de que en el momento del momento en que la Secretaría de Educación recibe el predio en administración, es decir, opera un acta de entrega entre la Defensoría del Espacio Público y la Secretaría, ya surtidos todos los procesos que nos acaba de mencionar, la arquitecta Estefanía y adicionalmente pues también del acta de entrega oficial, firmada o suscrita entre las dos partes. A partir de ese momento la Secretaría de Educación puede destinar recursos y adicionalmente una vez digamos el proceso de consultoría tiene un tiempo aproximado de ocho meses, entonces esto no quiere decir que inicialmente cuando recibe el predio ya digamos empiezan a correr esos ocho meses, sino que por supuesto pues debemos cumplir con todos los procesos de ley que establecen bien sea para una licitación o bien sea para sacar el proceso de diseño mediante un concurso público. Entonces digamos que tenemos unos tiempos iniciales, partimos en el cronograma desde el momento en que se ha entregado el predio a la Secretaría de Educación ocho meses de consultoría más digamos lo que nos podamos demorar inicialmente en el proceso precontractual de la contratación de diseños. Posteriormente a esto pues por supuesto ya llega toda la segunda fase que es el proceso licitatorio asimismo de la ejecución de la digamos de la de la obra pero pues esto depende por supuesto del desarrollo de la consultoría y el y digamos los permisos que debemos gamitar ante la curaduría urbana. Muchas gracias arquitecta. Creo que igual manera doctor Willen vale la pena resaltar que digamos en la experiencia que nosotros tenemos en la ejecución de los proyectos los proyectos se están desarrollando una vez ya se ya se tienen todos los permisos licencias de construcción y los pedidos completamente entregados recibidos y se inician las obras aproximadamente los proyectos se están desarrollando entre 18 y 24 meses. Arquitecto Diego muchas gracias continuo con la siguiente pregunta del cuestionario dice que la pregunta es la siguiente la Secretaría Distrital de Educación cuenta con los recursos para los estudios diseños y construcción de este nuevo plantel educativo arquitectos adelante bueno aquí como lo mencionábamos es que hasta que realmente no tengamos el predio no podemos eh otorgarle recursos a un proyecto donde realmente pues no tenemos eh entregado totalmente el predio la Secretaría de Educación cuenta con recursos para la ejecución de consultorías pero particularmente para este proyecto hasta tanto no se ha entregado el predio eh no pues podemos eh digamos destinarles recursos específicos muchas gracias adelante alguien más va a intervenir eh arquitecto Diego no señor bueno muchas gracias eh la pregunta número 5 hace referencia a la CDA del colegio Antonio Villavicencio y la pregunta dice cuál es la fecha aproximada que se tiene para iniciar las obras de adecuación construcción del colegio actual CDA Antonio Villavicencio y cuánto es el presupuesto que se tiene previsto para esta intervención arquitecta Carolina sí digamos nosotros como lo hemos venido mencionando desde que iniciamos la propuesta eh lo ideal es que lo ideal no digamos que hemos planteado que eh se saque un proceso de consultoría para la CDA que es la actual bueno para la la sede existente que sería un proceso de restitución es decir demolición total y obra nueva y por supuesto una vez adjudicado el predio digamos sea una sola consultoría ¿por qué es una sola consultoría? porque es una sola institución educativa y en este o está planteado de esa manera y en este sentido digamos el desarrollo de la consultoría nos permitirá cumplir con los estándares arquitectónicos y urbanísticos y asimismo de eh urbanos que nos exige el plan maestro de equipamientos educativos entonces digamos se destacaría como un proceso integral entre la sede existente y la sede nueva ahora nuevamente pues digamos casi que se repite la pregunta de perdón se repite la pregunta anterior y es que por supuesto desconocemos en este momento el valor porque para poder conocer el valor de los costos de diseño y por supuesto también de obra requerimos tener un proceso de contratación en donde pues nos permite efectivamente por los mismos procesos de ley 80 estimar cuál es el valor de esa consultoría una vez realmente tengamos el predio obtenido entonces digamos que no podríamos en este momento mencionar un valor específico hasta tanto no tengamos digamos las dos sedes y se inician con los procesos precontractuales que nos van a dar un valor de la consultoría y por supuesto una vez obtenida la consultoría con el desarrollo completo de estudios técnicos y especificaciones técnicas pues por supuesto saldrá también de ahí un presupuesto que nos determinará el valor de la obra mientras tanto pues digamos no mencionar un valor sería incorrecto por parte de la secretaría Carolina una cosita eso no sé si eres tú o soy yo pero escucho cortado doctor Julián que lo escuchan cortado ahí me están escuchando por favor ahí sí ahí sí perfecto gracias muy amable la pregunta es Carolina bueno es muy claro que el tema del presupuesto el costo el valor de la obra pues no lo podemos determinar hasta no tener consultoría y diseños pero frente a y es algo pues que también se manifiesta desde la dirección local y es que para esta vigencia se van a intervenir el 100% de las instituciones educativas de Bogotá entonces frente al tema de los de si hay el dinero dentro de los presupuestos que tiene la secretaría de educación tú que nos podrías manifestar Carolina bueno como lo mencioné anteriormente digamos la secretaría cuenta con recursos para el proceso inicial porque todo se desarrolló por etapas que es la consultoría pero por supuesto una vez tengamos el predio específicamente entregado pues digamos ya se podrá conocer el valor de la consultoría como lo menciono tenemos los recursos pero sería incorrecto decir en este momento un valor que tendría el desarrollo de esta consultoría bueno muchísimas gracias Carolina Diego Estefanía en este momento pues con esto ya se daría respuesta al cuestionario estamos atentos a las preguntas que tengamos desde la corporación muchas gracias doctor William mil gracias vamos a darle la palabra al personero delegado de educación para que hagas intervención respecto al tema doctor ahí ya gracias muy buen día para todos doctor William Alarcón un gusto poderlo escuchar un saludo para el señor Contralor para Secretaría de Educación para ADED por supuesto para la Junta Administradora Local mi nombre es Andrés Muñoz Suárez soy personero delegado para los sectores de educación y cultura recreación y deporte del distrito bueno nosotros a solicitud de la Dirección Local de Educación hemos venido acompañando este proceso del Colegio Antonio Villavicencio hemos tenido en las instalaciones del plantel dos dos reuniones tuvimos una el 17 de agosto tuvimos otra el 19 de noviembre el tema que nos movió y nos tiene aquí nuevamente reunidos a todos el día de hoy pues la inquietud que teníamos referente al DADED porque el DADED era quien nos faltaba para poder como engranar todo este tema producto de la reunión del 19 de noviembre la personería adquirió unos compromisos que era realizar esta pregunta al DADED nosotros procedimos a realizar los oficios pertinentes hicimos la consulta al DADED hicimos la consulta a la Secretaría de Educación recibimos en el término de esta semana el 2 de diciembre recibimos vía correo electrónico respuesta del DADED copia de esta respuesta la voy a dejar acá en físico para que reposen los archivos de la Junta Administradora local en resumen como nos estaba contando ahorita pues ellos también nos manifiestan en este oficio pues que esto ya se encuentra en un preinventario que se encuentran pendientes de realizar un tercer requerimiento al urbanizador para poder concretar el procedimiento y poder iniciar ya pues con la sesión de esto de este pedido creo que la preocupación que nos ha motivado y nos tiene a todos acá unidos en beneficio de nuestros niños niñas y adolescentes pues es la celeridad en los procesos quedamos bastante preocupados todos en el sentido pues que no evidenciábamos en nuestra última reunión un movimiento que nos permitiera visualizar que íbamos encaminados a la obtención de estos beneficios para nuestros niños niñas y adolescentes queremos hacer un llamado pues a personería desde la personería para para dar sobre todo pues que nos ayuden en la celeridad de estos procesos en estos momentos estamos dependiendo de un procedimiento que es exclusivamente de ellos hay que resaltar que la Secretaría de Educación siempre ha estado presente en nuestras reuniones siempre ha resuelto todos los interrogantes que hemos tenido no solamente mediante oficio sino de manera presencial en las reuniones han tenido toda la interés han tenido todas las ganas y esto pues vale la pena resaltarlo entonces el llamado que realizamos es a la DEP para que por favor se integren de una manera más armónica en este procedimiento con nosotros nos ayuden en las reuniones les pedimos que por favor realicen en los tiempos más con la mayor celeridad se realice los procedimientos que a ellos correspondan que si ya estamos dentro del tiempo ya se realice el tercer requerimiento al urbanizador para poder seguir adelante porque lo que viene es aún demorado como le dice Secretaría de Educación una vez ellos reciban formalmente estos precios pero lo que vienen es unos procesos que por ley no son tan rápidos entonces el llamado que hacemos y como ya lo manifesté vamos a dejar copia física para que reposen los archivos de esta Junta de Administradora Local de la contestación de EDAD muchas gracias muy bien doctor Andrés vamos a leer la palabra a los representantes del colegio Melisa me recuerda estaban Víctor y las demás personas pero no los veo conectados no hay nadie del colegio conectado entonces vamos a leer la palabra a la Contraloría doctor José Flores bienvenido aló buenos días si me escuchan si señor bienvenido bueno buenos días señor presidente de la JAL buenos días a todos señores seguíles al personero delegado para educación y a los demás funcionarios de la administración mi pregunta pues es relacionada con lo que comentó la ingeniera o la arquitecta respecto a que ya hay unos recursos cierto pero no nos dice cuánto es ella nos dice que si hay unos recursos cierto para la consultoría pero en ningún momento nos dice cuántos recursos hay ahí entonces a ver por favor nos podría aclarar yo entiendo que todavía hasta que el predio no esté en poder de la Secretaría de Educación pues lógicamente no se pueden invertir esos recursos pero uno debe tener una planeación pensando en que ya dentro de algún tiempo puede ser realidad que entreguen el el predio pues teniendo en cuenta también la solicitud que hace el señor personero delegado dándole agilidad al tema pero sí me gustaría saber para la consultoría con qué recursos cuenta la Secretaría de Educación de antemano agradezco la invitación que le hacen a la Contraloría y estaremos igual de acuerdo a nuestras competencias haciéndole seguimiento a estos recursos muchas gracias a todos muy amables muy bien señor Contralor repito la pregunta si hay algún delegado del colegio Antonio Villavicencio conectado no se podrían conectar por algún motivo entonces vamos a proceder a darle la palabra a los ediles veo con la mano levantada de la edilesa Lilia Abella Bojaca sí en este momento mi conclusión es que de alguna manera en tanto tiempo que estuvimos luchando con la comunidad educativa del IE de Antonio Villavicencio por lograr que la sede de los Cerezos en construcción pasara a ser sede del Antonio Villavicencio que fue realmente la reivindicación planteada de manera más clara y precisa recibimos una respuesta que hoy yo veo que es una respuesta que no estaba claramente consolidada desde la Secretaría de Educación tomando en cuenta que el DADEC aún no había dado una clara visión del lote ofrecido yo tengo que decir que en este momento soy sujeta de una serie de acusaciones de un sector aledaño al barrio Villa Teresita que corresponde a un conjunto residencial pues que ellos dicen que ese lote es el parque de los niños y niñas y de los habitantes de este sector y que la iglesia Lilia les va a quitar esta opción y creo yo que de alguna manera esta comunidad podría tener algún elemento dentro de sus juicios tomando en cuenta que lo que informa el DADEC es que no ha habido sesión por parte de unos constructores que como en muchos otros sectores hacen lo que les da la gana con los predios y cometen todo este tipo de acciones que dan lugar a confusiones muy fuertes para la comunidad yo lamento profundamente que que el tema del IED Antonio y Vicencio termine en el año 2021 en estas circunstancias porque lo cierto es que hasta hace unos meses yo me sentía pues tranquila y que esta justa lucha de de los de la comunidad educativa Antonio y a Vicencio habría dado un fruto pero pues lo que yo veo es que terminamos el año con una solución inexistente porque el predio no está eh legalizado en el TADEP y de nada sirve tener presupuestos para estudios y diseños y para cualquier cosa si el lote el predio no está eh identificado eh registrado y llevados todos los requisitos para poder dar inicio a un proceso constructivo esto no es la alternativa que esperábamos para el colegio Antonio Villavicencio no sé si esa puede hacer razón para que el colegio esté ausente no sé eh pero creo sin lugar a dudas que hay que entrar a retomar el tema de esta institución educativa yo volveré a hablar de poder dar curso a que el colegio los cerezos pasé a hacer el colegio Antonio Villavicencio que es una posibilidad real lo otro es simplemente o fue fue una buena fórmula personalmente la acepté me gané hasta un pleito ahí con unas personas de un conjunto residencial que han tomado mi nombre pues para para señalar que esta iglesia quiere montar un colegio allí para llevar drogadicción y delincuencia y todos los argumentos idénticos a los del Rodolfo y hoy al colegio que se está construyendo en Gran Granada yo siempre les digo soy una convencida que lograr sedes de instituciones educativas son pasos de avanzada en cualquier sociedad y aquí no vamos a ser diferentes desde este concepto yo creo en que la educación está por encima de muchísimos temas y lograr un colegio nuevo para una institución como el Antonio Villavicencio pues es un reto y es una causa más que justa de manera que yo quedo sinceramente confundida con la situación porque lo cierto es que no hay respuesta para esa comunidad educativa lo lamento muchísimo y ojalá este tema se hubiera mirado antes de presentar la alternativa que de alguna manera fue la razón por la cual pues se se bajó la propuesta del colegio los seres entonces pues espero mucha más claridad que simplemente decir que es que el lote que no lo han cedido y entonces la comunidad quedó sin colegio como respuesta de secretaria de educación para esta vigencia 2021 no hay alternativa es lo que veo después de las intervenciones que escucha doctor William Pérez usted que es un hombre entregado a esta causa de la educación creo que entiende perfectamente que esta sesión pues nos deja un vacío enorme después de tanto tiempo de haber gestionado y trabajado una solución para esta comunidad entonces quedo muy muy desalentada con las respuestas recibidas el día de hoy muy bien Edilesa Liliabella tiene la palabra Edilesa Darly Patricia Caicedo gracias presidente realmente si bastante preocupados con el tema porque ya la comunidad está sintiendo que se está dilatando 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 y dilatando yo sé los buenos oficios que la Secretaría de Educación ha tenido todo lo que han podido hablar ahora escuchando también a Dadez que ha enviado los diferentes oficios el acompañamiento muy amable de la personería y de la contraloría y muy bien todo pero yo recuerdo que cuando fuimos a conocer el terreno hace unos meses pues todos estábamos llenos de grandes expectativas estábamos pues contentos porque decíamos ya pues se avanzó pero ya vemos que todo sentimos que todo como que está retrocediendo o es más estamos como encallados porque no no avanza entonces si quisiera preguntar finalmente aldadet doctora arquitecta ingeniera no recuerdo su profesión discúlpeme ¿cuánto tiempo más le vamos a dar al organizador para finalmente tomar las vidas legales para poder avanzar con el toma del predio para que empiecen los estudios o sea estaríamos hablando de estudios es que el tema es grave primero el estudio está en cuánto dura un estudio y luego de este estudio entonces proyectar cuánto puede costar la construcción del colegio y ese tiempo pues es bastante largo aquí decía yo decía con fe 2025 que me respondía no 2028 imagínense cuánto tiempo puede finalmente demorar todo lo que está sucediendo pero yo quisiera puntualmente preguntarle cuánto tiempo más se le va a dar al organizador para que él responda porque lo que está haciendo es dilatar dilatar este país es un país hermoso pero tiene algo interesante y es que se toma las vías legales para dilatar los procesos y se dilata y legalmente se dilata y seguimos dilatando y los niños siguen estando sin colegio y la UPC 34 sigue mandando sus niños a otros lugares exponiéndolos porque no se avanza con el colegio entonces si puntualmente quisiera saber cuánto tiempo más y repito le van a dar al organizador para que él se pronuncie y no se tome las vías legales que se tienen derecho entonces si quisiera saber ese punto presidente muchas gracias muy bien tiene la palabra de leír fiel Ernesto Poveda gracias presidente bueno yo creo que este problema podría resolverse de cierta manera un poco más fácil convocando a oficina de instrumentos públicos por una parte y a la unidad administrativa de catastro para que explique el estado predial de ese previo valga la redundancia que está propuesto para construir el colegio y eso es una solución pragmática porque es evidente que por la historia del lugar ahí no hay ni urbanismo ni ordenamiento territorial que justifique que eso sea una sesión al espacio público que repito no es una sesión al distrito es una sesión al espacio público es decir si las personas que construyeron el multifamiliar de edificios que está aledaño a este lote compraron en su momento tanto el lote del multifamiliar como el lote que está en este momento propuesto para el Antonio y Vicencio y vemos hoy el lote no construido podría decirse que esta gente se dio al espacio público de ese lote pero yo no creo que eso sea así si así fuera pues debería estar registrado eso en un certificado de tradición y libertad de alguna manera pero mientras eso no se resuelva va a ser muy complicado que la Secretaría de Educación tenga una propuesta concreta si mañana empezamos a construir o no porque definitivamente el estado predial de ese lote es incierto entonces sugerencia respetuosa señor presidente es convocar con un oficio bastante directo la respuesta tanto de Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital como oficinas de Instrumentos Públicos para aclarar el estado predial eso es más o menos lo que se llama un estudio de títulos y a ver si se nos desenreda la pita por criterios ambientales es evidente que eso ese lote alcanza a estar dentro de la zona de manejo y preservación ambiental de la Chucua pero más aún el conjunto residencial porque recuerde la norma indica la norma nacional el decreto 1449 1977 que está rigiendo implica indica que hay una debe haber una ronda de al menos 30 metros y por el decreto 624 distrital de 2007 que es la política de humedares del distrito además de esa ronda de mínimo 30 metros debe reconocerse una zona de manejo y preservación ambiental y eso todo a la luz del decreto 19 de 1994 perdón del acuerdo 19 1994 que a su vez aplica el principio de rigor subsidiario de la ley 99 93 es reserva de humedad o sea desde el punto de vista ambiental no podría existir prácticamente ninguna casa en esas franjas que les estoy comentando pues tampoco equipamientos pero en vista de todo el despelote histórico que ha ocurrido para urbanizar ahí en un sentido pragmático no necesariamente muy ajustado a la ley si toca verificar ese estado predial perdóneme que haya sido tan redundante en el discurso señor presidente pero creo que hay que insistir porque si no vamos a seguir años y años y años y años con esta situación sin resolverse muchas gracias presidente muy bien Fidel Poveda no veo ninguna mano más levantada de compañeros seguibles el rector del colegio envió un oficio a la JAL dando pues una opinión vamos a darle lectura porque lamentablemente me dicen que él está en una intervención quirúrgica entonces vamos a la secretaria de la JAL va a darle lectura al oficio enviado por él Melissa tiene la palabra intervención Francisco Castillo rector colegio Antonio Villavicencio buenos días comunidad educativa colegio Antonio Villavicencio organizaciones sindicales José José Cornelio Hernández presidente junta administradora local William Pérez director local de educación equipo central de secretaría de educación distrital DADED entes de control buen día el 22 de noviembre del 2021 el colegio Antonio Villavicencio realiza un hecho trascendental con el lema si lo puedo soñar lo puedo lograr el cual se realiza la ceremonia de graduación de la primera promoción de bachilleres de las jornadas diurnas y el vigésimo noveno promoción de bachilleres de la jornada nocturna fruto de una lucha histórica de más de 40 años con la intervención de los estudiantes padres de familia administrativos orientadores y orientadoras directivos consejos directivos integrantes de la comunidad educativa Villantina proceso que contó con el acompañamiento de las organizaciones sindicales ADED SINDODID FECODE e Iglesias y Ediles de la Junta Administradora Local Director Local de Educación Equipo de la Secretaría de Educación Distrital la idea es que continuemos con Oxígeno en el marco de esta graduación de bachilleres del 2021 que la hemos llevado que la hemos llamado de la vida sobreviviendo sobreviviendo a esta pandemia por COVID-19 para realizar el Rotten en el 2022 y se sumen a una causa y continuemos en la lucha con todos los protagonistas aportando una solución integral desde cada uno de los actores en el proceso hasta que sea realidad la demolición y restauración de la sede A de tres pisos legalización de la entrega del predio zona de sesión de la urbanización en Gativá para la construcción de la nueva sede continuar continuar con el estudio de la viabilidad de la legalización desde los laureles cronograma presupuestos de los estudios diseños y construcciones requeridas mil gracias muy bien solo me resta tengo la misma preocupación de mis compañeros con gran ilusión hace ratico venimos de tiempo atrás con la iglesia Lilea Bella viene y otros ediles del momento y nuevamente tenemos la ilusión de tener una institución rápida una institución acogedora de Antonio Villacencio y no ha sido posible el día que estuvimos visitando el terreno pues la mayoría de iles yo vi la satisfacción de la comunidad que pueda mirar el terreno pero yo me encuentro con la preocupación que de eso depende de que el urbanizado tenga que entregar un predio yo escucho que se verificaron que hay escrituras que eso es un terreno cedido o le corresponde para el DADEP para utilizarlo y resulta que ahora depende del urbanizador y si el urbanizador no aparece no da respuesta hay que iniciar una acción judicial para que el DADEP pueda tener ese predio yo me acuerdo que en tiempos pasados de Dilesa Lilia y de Diles existía la Procuraduría de Bienes y la Procuraduría de Bienes iba y hacía el incorporamiento de esas zonas verdes zonas comunales vías todo eso y ya las metía al inventario de esa entidad hoy veo con preocupación que tiene que ser por una escritura pública y entonces tenemos el problema que hoy los urbanizadores le toman del pelo a la administración para entregar esos bienes entonces si hay que acudir a una parte legal a hacer una demanda ¿cuánto tiempo se demora esa demanda para poder tener ese predio como tal entregado al espacio público? no entiendo ese tema ¿y cuánto puede durar eso? decía la Dilesa darle en el 2025 yo le decía así como vamos en el 2028 entonces porque es preocupante esa situación razón tiene muchos en decir es una tomada de pelo no estoy jugando a nadie pero hay que mirar y hay que mirar cómo se acelera ese proceso porque no puede ser que un urbanizador tome el pelo a la administración para entregar unos terrenos que hacen parte de una sesión obligatoria que tiene que tener todo constructor entonces me preocupa esa situación me preocupa la nueva sede de ese colegio y me preocupa también la iniciación de la construcción del ACA de la institución Antonio Villavicencio yo escuché que eso iba muy avanzado y ni siquiera debemos que tenemos estudios y prefatilidad para la nueva sede se dice que posiblemente una sede de tres pisos días pasados la arquitecta que estuvo con nosotros decía porque le dijeron que eso era una parte inundable decía eso se estudia eso se hace tal cosa pero vemos que hasta el momento no hay nada es la preocupación que yo tengo personalmente entonces vamos a darle la palabra a Aldaved y luego doctor William Pérez y la Secretaría de Educación para darles respuesta en que todos los ediles listo sí bueno yo quiero hacer claridad en varias cosas como vieron en lo que les conté en un inicio desde el DADEV hemos estado trabajando continuamente durante este último semestre para poder recibir esas zonas si bien los urbanizadores esta es una zona de sesión producto de una urbanización digamos eso hay que tenerlo claro y los urbanizadores tienen una obligación con la ciudad y es hacer entrega de estas zonas eso digamos hasta ahí está claro y lo que nosotros buscamos en primera instancia es que ese urbanizador cumpla con sus obligaciones porque pues digamos son obligaciones adquiridas según pues la licencia que se les otorgó en un momento para construir su urbanización y pues es obligación de ellos bueno en vista y si esto no sucede como han visto los requerimientos han sido reiterativos no se ha dejado pasar el tiempo reglamentario nosotros tenemos 15 días hábiles para poder recibir respuesta del urbanizador e inmediatamente pasado este tiempo pues hacemos el tercer requerimiento hacemos el siguiente requerimiento el tercer requerimiento ya está proyectado está a punto de salir y tendríamos que esperar nuevamente unos 15 días hábiles para poder recibir respuesta y digamos no violar el debido proceso que se establece en el decreto 845 lo que yo quiero decirles es efectivamente lo que lo que comenta ahorita el doctor si nos vamos por una vía judicial y por una acción popular al urbanizador que sería digamos el derecho de las cosas para que cumpla con sus obligaciones pues se puede embolatar este tema del predio y no es por supuesto nuestra intención entonces tenemos otras vías y tenemos otras maneras de acelerar este proceso porque bueno de verdad si es muy importante para nosotros no solamente tener la zona de sesión donde va a quedar este equipamiento sino el resto de las zonas de sesión como los parques y las vías existe otra alternativa que es la toma de posición como se los comenté en un inicio y es en vista de que el urbanizador no responde el DAD puede tomar posesión de esas zonas ya tenemos digamos una parte avanzada y es que ya existe ya está la titularidad por parte del distrito entonces esa toma de posición digamos podría ser acelerada y una vez se haga esa toma de posesión pues ya se puede certificar el predio y entregar a la Secretaría de Educación como desde el DAD vuelvo y les repito es nuestro interés que esto salga muy rápido no estamos contemplando como primera opción irnos por la acción popular sino por la toma de posesión para poder hacer esto necesito esperar los 15 días hábiles a que el urbanizador responda o no responda porque bueno siempre hay que digamos iniciar las cosas pues de la manera correcta y de la mejor manera pero si esto no sucede pues tengan con certeza que haremos esa toma de posesión yo estoy encargada de ese tema y como han visto de verdad no ha pasado mucho tiempo entre los requerimientos hemos estado muy pendientes de este tema de verdad y bueno procederemos entonces con la toma de posesión para la certificación del predio y la consiguiente entrega de educación entonces el primer tiempo para que tengamos claridad es que salga el tercer requerimiento ese requerimiento saldrá esta semana que viene y de ahí bueno contar los 15 días hábiles que tienen por ley el urbanizador para responder y de ahí en adelante nosotros iniciaremos el estudio técnico jurídico para hacer la toma de posesión y esto bueno podría tardar un mes dos meses más o menos en hacerse efectivo y ya poder entregar el predio a educación para bueno para contextualizarlos también un poco en el decreto 845 existen unos pasisalvos que se requieren de que las zonas estén en buen estado para los parques un certificado del IDRD y para las vías un certificado del IDU ahora como los equipamientos no requieren estos pasisalvos sino digamos solo se requiere el terreno entonces también eso le dará más celeridad al proceso de toma de posesión de este proceso no sé si fui clara ya terminó muy bien doctor William Pérez bueno muchísimas gracias de verdad si me escuchan bien por favor sí señor presidente me escuchan bien es que estoy con el celular no sí señor se le escucha muy bien bueno muchísimas gracias agradeciendo al DADEP y a todas las organizaciones que nos acompañan el día de hoy pues solo me resta decirles que pues estamos a la espera que todo el proceso legal surta que el predio sea entregado al distrito para que desde la dirección de construcciones de la Secretaría de Educación procedamos a desarrollar el cronograma de acuerdo a pues a esa entrega que nos hagan desde el DADEP decirles que pues nosotros sí estamos muy estamos como muy optimistas para poder desarrollar y tener la solución final del Colegio Antonio Villavicencio en este predio que desde la Secretaría de Educación el Director de Construcciones la Dirección Local de Educación pues continuaremos con la misma fortaleza y con el mismo optimismo para sacar adelante este proyecto y pues pues ahí ya estamos en campo de juego del DADEP y que podamos nosotros avanzar desde el punto de vista legal jurídico con los predios es lo que podría manifestarle nosotros desde Secretaría de Educación pues realmente el colegio está focalizado para poderlo sacar adelante lo más rápidamente posible y pues creo yo que este mismo optimismo se lo tenemos que irradiar a la comunidad porque realmente se ha hecho un trabajo a conciencia un trabajo serio desde la Secretaría de Educación y pues creemos que vamos por buen camino eso es presidente y agradecerles a todos ustedes por la invitación muy bien doctor William Pérez mil gracias vi con la mano levantada el Edilfi del Ernesto Podeda en su segunda intervención si presidente aunque pudiera esperar que me respondieran pero creo que no va a haber mucha diferencia entonces pues debo hablar ahora creo que lo que explicaba la compañera arquitecta pues incide o mejor dicho insiste en algo que resulta equivocado erróneo ese procedimiento de elevación a escritura pública y tal es una cuestión espuria que se inventaron en el distrito para enredar el hecho urbanístico obligatorio de la sesión no se requiere un documento adicional no se requiere un acto administrativo o como sea un documento privado no se requiere en urbanización legalmente hecha el predio se cede al espacio público y en el mejor de los casos tiene que quedar claro qué parte queda para la construcción de un equipamiento lo lógico es que el propio urbanizador construyera el equipamiento y no lo hace en eso tiene toda la razón la edilidad en cuanto a que los constructores hacen lo que quieren no debería ser así pero desafortunadamente como se asume que el asunto de la del del mercado del suelo es de mercado únicamente entonces pues obviamente buscarán la máxima ganancia con la mínima inversión y nos someten después a este enredo de cosas es decir si como dijo la compañera arquitecta en efecto ese lote ya fue una sesión a espacio público entonces ahí el distrito estaría usurpando un bien del espacio público para construir un equipamiento eso no es que sea muy correcto seguramente se encontrará la manera de legalizar el asunto pero se estaría afectando el espacio público que es algo de lo cual todo ciudadano tiene derecho repito a esto este hecho se agrega al hecho mismo de que ahí no debe haberse construido nada porque ya existía normativa nacional desde incluso antes de que se creara la procuraduría de bienes que indicaba que eso tenía que ser mínimo ronda la zampa fue creada después pero no debería no deberíamos estar abocados a esta discusión repito es indispensable que esa que esa tradición de propiedad quede pragmáticamente demostrada y hay que convocar a Catasto la DEP no tiene mayor capacidad de cumplir con esa función como usted bien lo ha dicho varias veces es heredera de la procuraduría de bienes que también fue otra cosa creada allá de la huachapanda pretendiendo que el distrito es propietario del espacio público y de los equipamientos que suplen los derechos de la ciudadanía y eso no es cierto y nunca ha sido cierto ni bajo la teoría del urbanismo ni bajo el estado social de derecho que pretendidamente tenemos en Colombia entonces de nuevo que estas dos entidades expliquen la tradición de propiedad para que la cosa quede por lo menos pragmáticamente aclarada y quedemos claros ante que valga la redundancia quedemos claros ante que expectativas mejor dicho si se puede cumplir la expectativa de que el derecho a la educación de varios habitantes de la localidad va a ser garantizado o no pues yo dejaría ahí por ahora presidente muchísimas gracias muy bien el fiel el sana elza torres gracias gracias presidente pues me da pena contradicirle a leer lo siguiente el único medio por el cual se da la tradición la titularidad de un predio es precisamente eso la tradición que se hace por medio de la escritura y se registra en la oficina de instrumentos públicos de otra forma no habría sesión porque lo único que demuestra la sesión es la escritura con su registro respectivo sea del urbanizador de quien sea es necesario la escritura pública de otra forma no habría sesión y quedaría en el aire así sea de la sesión del urbanizador al ADEP o al distrito como sea pero es necesaria la escritura quería decir eso nomás presidente gracias muy bien Inés Annalza Torres muy bien quedamos pendientes señor personero del avance de este proceso ojalá ojalá Dios permita que sea la entrega de este predio que sea por intermedio del urbanizador pero si no se puede pues hay que mirar las otras otras opciones pero el tema del colegio es urgente para para esos alumnos de ese sector de Engativá mil gracias a todos por la presencia en el día de esta sesión a los invitados a la personería a Contraloría a a la Secretaría de Educación al ADEP al rector del colegio al doctor William Pérez que siempre es muy amable en asistir a las sesiones convocadas por la JAL mil gracias a todos y les deseo una feliz tarde yo los bendiga y nos veremos en otra ocasión agotado el punto principal siguiente punto en orden del día sexto proposiciones y varios en proposiciones y varios algún edil va a intervenir no manos levantadas me permito convocar para mañana domingo 5 de diciembre sesión ordinaria mañana tenemos invitado a la alcaldía local y al día de PAD para la evaluación de la elección de juntas de acción comunal en la localidad qué temas y qué circunstancias se presentaron qué juntas se renovaron cuánto es el porcentaje en fin todo el proceso que tuvo que ver con esta elección de juntas de acción comunal mañana 9 y 30 a la mañana sesión ordinaria y les agradezco a todos mis compañeros por la asistencia a esta sesión virtual es si esta sesión mañana va a ser virtual porque oficiamos al IEPAT y dice que se van a conectar porque no pueden hacer presencia lo mismo la alcaldía local entonces los invito a una sesión virtual mañana 9 y 30 a la mañana mil gracias a todos hasta mañana a usted presidente muchas gracias y a todos un feliz día hasta mañana 10 y 50 a la mañana 10 y 50 a la mañana se levanta la sesión buena tarde para todos hasta mañana muchas gracias a todos muy amables hasta mañana gracias 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 por ver el video.